Julio Romero de Torres Puso en sus manos de bronce La guitarra cantadora Y en su bordona y sus tiros Y en su labio la dolora Morena La de los rojos claveles La de la reina florida La reina de las mujeres Morena La del jornado maltor La de la alegre guitarra La del clavel español Como escapada de un cuadro Y en el seque de una copla Toda España la recibe Y toda España la llora Renta con su taconeo La seguid Y tiembla con el rastreo En la venta de Ritaña Morena La de los rojos claveles La de la reina florida La reina de las mujeres Morena La de los rojos claveles ¡Vaña Foray!